A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo El compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme mis espinas más agudas Los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas Un barco frágil de papel parece a veces la amistad Pero jamás puede correr la más violenta tempestad Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón Por capitán y timonel un corazón A mis amigos les adeudo los enfados Que perturbaran sin querer nuestra armonía Sabemos todos que no puede ser pecado El discutir alguna vez por tonterías A mis amigos le garé cuando me muera Mi devoción en un acorde de guitarra Y entre los versos olvidados de un poema Mi pobre alma incorregible de cigarra Un barco frágil de papel Parece a veces la amistad Pero jamás puede correr La más violenta tempestad Porque ese barco de papel Tiene aferrado a su timón Por capitán y timonel un corazón Amigo mío si esta copla como el viento A donde quieras escucharla Te reclama Serás plural porque lo exige el sentimiento Cuando se lleva a los amigos en el alma Amigo mío si esta copla como el viento De la luz D 하면서 no me muere El que te me muera Es lásperado a su timón De la luz Y el que te te suba De la luz De la luz De la luz De la luz Y el que te invita Talgrado El que te déstrate Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Que te vaya bien Y cuando tengo que partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Tenlo por seguro Lo que había dentro Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando tengo que partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro